Saludos de nuestra sección Bibliotecario por un día. Hoy tenemos una invitada muy querida y muy especial además en un día de aniversario, llamémosla así para el Instituto Cervantes en Estambul. Como saben cada biblioteca de los institutos Cervantes toma el nombre de un autor y nuestra biblioteca se llama Álvaro Mutis. Así que quién mejor que Laura Restrepo para hablar de Álvaro Mutis. Conoce bien a la obra pero conoce también al autor. Así que hoy vamos a estar con ella, vamos a hablar acerca de Mutis pero tenemos que hablar de Laura Restrepo también. Bueno y de ti, qué interlocutor de lujo tengo aquí en ti Fernando. Y qué maravilla estar aquí en esta biblioteca que se llama justamente Álvaro Mutis para celebrar a ese gran poeta y escritor colombiano y también el placer de estar nuevamente en Estambul. Es una ciudad muy querida para ti, ¿verdad? En cuentas que has venido seis, siete veces a esta ciudad. Cada vez que puedo, cuando dicen Estambul yo me apunto, yo voy para allá. Sí, es una ciudad de verdad prodigiosa. Además, esa mezcla de oriente y occidente, ese cruce de mundos, la hace realmente muy, muy especial. Antes me contabas que además aquí hubo un encuentro entre dos grandísimos de la literatura colombiana, que fueron Gabriel García Márquez, a quien bien conociste, y Álvaro Mutis. Es así. Así es, aquí vinieron y me hubiera encantado presenciar ese encuentro. Ellos eran como íntimos amigos toda la vida, desde que empezaron a escribir de jóvenes. Se acompañaron mucho. Fíjate que no es fácil. Tú sabes que los escritores son muy envidiosos. Hay una rivalidad brutal. Es como un choque de titanes. Y sin embargo, Gabo y Mutis siempre se acompañaron, se apoyaron. Fueron como grandes admiradores el uno del otro. Y ese encuentro aquí en Estambul debió ser... Mutis siempre soñó, añorante siempre del pasado, siempre soñó con Constantinopla, ¿no? Debió ser muy interesante cuando llega aquí a su utopía y se encuentra en Constantinopla, pero está Estambul. Debió quedar absolutamente... ¿Y hay una memoria escrita de ese encuentro? ¿Alguno de los dos escribió o refirió algo en algún...? Yo no conozco, ¿sabes? Del encuentro yo no conozco, pero sé que Santiago Mutis, el hijo de Mutis, que poeta maravilloso, poeta, además, mucho más tímido que su padre, pero no menos bueno como poeta, cuenta del encuentro porque lo presenció. Y de otro gran encuentro de ellos que fue justamente recibiendo el premio Nobel, donde Gabo invitó a Mutis, era su invitado de honor a la recepción del premio. Desde luego, en España, en Turquía, y creo que todo en el universo literario, se aprecian muchísimo las voces que vienen de Colombia, ¿no? Hablamos de estos dos gigantes, pero bueno, hace poco tuvimos a Vazfacio Lince con nosotros, pronto, y gracias a la Embajada de Colombia, tendremos a Vázquez también, pero creo que la gran voz femenina eres tú, eres Laura Restrepo. Me encanta que estéis con nosotros y ya sabes que en esta sección pedimos a los autores que nos cuenten... Es una sección para mitómanos. Entonces, queremos que nos cuenten cuáles son sus escritores, a los que han tenido una influencia en ellos, o han marcado de alguna manera su trayectoria. Te preguntamos hace unos días y nos hablaste de tres autores que vamos a ir revisando. Uno es San Juan de la Cruz, y además tengo que decirte que es una feliz coincidencia porque hoy, 14 de diciembre, es el día de San Juan de la Cruz. Sí, mira que una coincidencia maravillosa, bueno, una coincidencia más maravillosa. Pues mira que San Juan de la Cruz, desde mi adolescencia, bueno, yo estudié letras, digamos que desde mi época universitaria, es un libro que yo mantengo en lo que nosotros llamamos la mesita de noche y en España la mesita de luz. Sí, sí. El libro de cabecera, decimos nosotros. El libro de cabecera, siempre un apego enorme por su poesía. Me fascina la poesía, a pesar de ser novelista, tengo una admiración mayor. Todos venimos, todos vamos a la poesía. Sí, pero yo creo que es imposible escribir una poesía más hermosa, con ese sentimiento cósmico tan profundo que tiene Juan de la Cruz. Yo no soy una persona muy practicante en materia de religión, por eso no le digo San Juan, a mí me gusta más Juan de la Cruz. Me gusta más el poeta que el místico, ¿no? Bueno, el místico como poeta. Como poeta, te entiendo. La dimensión mística, cósmica, pero también erótica. Sí, absolutamente. Un poeta que habla del amor, del amor por las criaturas, por la naturaleza, el amor en el cosmos, ¿no? Cuando esa búsqueda del amado y la amada que se persiguen, se encuentran, se desencuentran, la ansiedad, pero se lleva a cabo siempre en esa fusión con la naturaleza. Porque el amado se convierte en el ciervo, en un rebaño de corderitos, hacen el amor en los huertos de manzanas, con penetración muy contemporánea, una fusión del ser humano con su entorno natural y también con las alturas, con el universo. El universo está presente en su poesía. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Ese comienzo maravilloso, el cántico espiritual. Un pedacito, un pedacito del inicio. Por supuesto. ¿A dónde fui tú, tú, tú? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti, clamando, y eras ido. Pastores los que fuertes, allá por las majadas, a Otero. Si por ventura vierdes a aquel que yo más quiero, decirle que adolesco, peno y muero. Fabuloso, y en la voz de Laura, mucho más. Después cruzas en el tiempo y en el espacio y te vas a un escritor americano, que muy apegado a Europa, vio su corta vida, vio bastante tiempo en Europa, que es César Vallejo. O sea, quizás sea el primer vanguardista de América. Y para los latinoamericanos, Vallejo es, y para los españoles, porque como dices bien tú, fue un hombre de aquí y de allá, de América y también de España. Uno de sus más bellos libros se llama España, aparte de a mí, este calismo, que fue un hombre muy comprometido políticamente. Estaba con los republicanos en España, y cuando empieza la derrota, escribe ese bellísimo libro, que se llama España, aparte de mí, este calismo. Marcha a París. Pero al mismo tiempo, sí, marcha a París y muere en París, cosa que predijo además, moriré en París con aguacero, un viernes creo como hoy, donde él predice su muerte en París. Y es esa dualidad de todo latinoamericano, de sentirse en parte europeo, en parte latinoamericano, un poco siempre exiliado de su propia tierra, porque no somos ni indios, ni somos blancos, ni somos de aquí, ni somos de allá. Y él expresa esa extrañeza permanente de una manera muy bella. ¿Qué te gusta de su poesía? ¿Qué te llama la atención? De los poemas de España, aparte de mí, este que a mí me encanta. Y me encanta de su prosa. Te voy a mencionar una carta que me parece bellísima. Yo hice la peregrinación a Santiago de Chuco, que es un pueblito cerca de Trujillo, en el Perú, perdido en la montaña. Cuando estaba Sendero Luminoso, era inaccesible, no se podía llegar a Santiago de Chuco. Yo le hice, eran 10 horas en bus hasta el lugar de la cuna de Vallejo, donde nació. Y tiene una carta a la madre que le escribe, que le dice, madre, hay un sitio en el mundo, muy grande y muy lejano, que se llama París. Entonces, mira cómo invierte. No hay un sitio muy lejano que se llama Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es el centro del mundo para él. Y el lugar lejano, exótico, del cual él habla, la madre, es París. Es como invierte la relación entre el centro y la periferia, que es una cosa que puede hacer un grandísimo poeta como él. Sí, es excelente. Es un estilo que no es fácil, ¿no? Es un estilo complejo, ¿no? No lo encuentras... Lo más complejo de él es esto, Trilce. El Trilce, ¿verdad? El Trilce le hace un experimento, digamos, un poco como... Muy dobro, un poco ese estilo, ¿no? Esos huevos. De James Joyce, apretando el lenguaje, tergiversándolo, golpeándolo, pero luego el resto de su poesía es muy interesante por cuanto, digamos, el uso vanguardista del español. Sí, pero el resto de su poesía... Pero el resto de su poesía... De una gran humanidad... Es una buena lección, ¿no? No, es... Es algo que te felicito. Y ya sí que te quedas en América, definitivamente, como no para hablar de Rulfo y de su Pedro Páramo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que en América Latina hay novelas y también hay textos que son, para mí, textos sagrados. Es como otro nivel. Y yo en esa categoría coloco cuatro novelas. Una, cien años de soledad, de García Márquez, ¿cierto? Entonces, es como una biblia para los latinoamericanos. Otro mucho menos conocido es Los Ríos Profundos, del peruano José María Arguedas, una de las novelas más hermosas que se hayan escrito nunca. No me digas. José María Arguedas era hijo de familia blanca y criado por los indios. Entonces, tiene esa dualidad de las dos culturas, en una nostalgia y en una poesía. Es narrativa también, es... Es una novela, Los Ríos Profundos. Pero vas a ver qué hermosura la novela. Y de alguna manera desaparecido de las... Así que estamos en esta bellísima biblioteca para poner Los Ríos Profundos de José María Arguedas, de las cosas más bellas. Yo diría también que El Gran Sertón Véredas, bueno, en portugués, de Guimarães Rosa, otro de esos textos que tienen un carácter cósmico, que van más allá de la propia literatura. Y el cuarto es, sin duda, este librito que es el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es ni más ni menos del viaje, el viaje al territorio del norte. Sí, sí, con malas, con malas, de esa relación tan intensa, tan poética que tienen los mexicanos por tradición con la muerte, tan festiva también. Absolutamente, sí, es sorprendente. Como herencia de su tradición maya y azteca. Tú ves una corriente de... hay una conexión entre Pedro Páramo de Cineño y Soledad. ¿Piensas que Pedro Páramo es un precedente del boom latinoamericano? Yo creo que no tanto en parecido de su estilo, ni siquiera de sus temas, pero yo creo que los dos, tanto Rulfo como García Márquez, como Cortázar, como Vargas Llosa, cuando me gustaba que llamó. Lograron plasmar la literatura, la realidad latinoamericana en su literatura. Yo creo que por primera vez nos dieron un idioma que nosotros no teníamos. Vivíamos en un continente prodigioso, pero por falta de una literatura que se hubiera difundido, que se hubiera creado, que se hubiera popularizado, que la población hubiera hecho suya. Nos faltaban las palabras para mencionarlo. De alguna manera, fíjate, el castellano, el español, que heredamos y que es nuestro tesoro, es la lengua en la que nos expresamos y lo adoramos. Pero durante siglos fue una lengua extraña. No era nuestra lengua, nuestras lenguas habían desaparecido. En medio de la conquista y la colonia, ¿qué hablaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? No sabíamos. Y el español era la lengua prestada. Y viene esta gente del BOM y escribe a su manera, con sus propios dialectos, con sus giros. Y le dan al español un alma, que es el alma latinoamericana. Yo creo que ellos hicieron que el español fuera finalmente nuestro idioma. Es una interpretación hermosísima, de la que te agradezco mucho y que además se sumaron a esa corriente pues toda una generación de genios absolutos. Hace poco hemos rendido homenaje a Cortázar y en fin, pues al final es una familia de genios en muchos países. Cortázar nos dio lo contemporáneo. Yo creo que Cortázar sigue siendo el más contemporáneo. Cortázar podría estar escribiendo... Otro parisino de vocación, ¿no? Aunque el americano de alma. El parisino, digamos, una tendencia así muy radical de que si uno era coherente no podía irse a América Latina. Él defendió toda la vida ser latinoamericano en transa a pesar de que vivía en París o gracias a que vivía en París. Bueno, son almas viajeras como la tuya y como una demótica a quien hoy rendimos homenaje. Así es. Es un planeta y hay más que nunca. Lo que es más fascinante son los lazos que nos unen, no los que nos separan. Así es, esa ñ que nos cobija, que nos arropa. Así es. Un placer enorme hablar contigo de libros y de la vida y seguro que nuestros espectadores lo han disfrutado mucho también. Siempre bienvenida a Estambul, siempre bienvenida a Estudios Cervantes. Estupendo. Volver a conversar contigo que ya lo hemos hecho en el pasado y lo volveremos a hacer. Prometido. Gracias, Laura. A ti. Muchas gracias.